Keren Bursin reveló un talento poco común que su viejo colega Hande Ercel mostró fuera del escenario. Bursin expresó su admiración por el talento musical de Ercel y dijo, me sorprendió mucho ver esto. El talento musical de Hande es poco conocido, no solo en nuestro set, sino en general. Ella toca el piano maravillosamente y muestra este talento entre sets. En un programa de televisión, Bursin explicó cómo el talento musical de Ercel contribuyó a sus actuaciones. La comprensión musical de Hande enriquece su expresión artística. Puedes ver esta sensibilidad musical en sus actuaciones en el escenario. Esto añade una dimensión extra a sus personajes, dijo. Estas declaraciones de Bursin demuestran que respeta a Ercel y que su relación con ella no es solo a nivel profesional. Destacó las cualidades artísticas de Bursin Ercel diciendo, la intensidad emocional y la sensibilidad que Hande muestra mientras toca el piano reflejan su pasión por su arte. Este talento demuestra que no solo es una buena intérprete sino también una artista versátil. Esta confesión fue recibida con gran interés por los fans de Ercel y Bursin. En las redes sociales, los fans interpretan las sinceras e inspiradoras palabras de Bursin sobre Ercel como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir este talento especial también resalta la importancia de la versatilidad, el talento musical y la expresión artística en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. La explicación de Kerem Bursin sobre el raro talento de Hande Ercel fuera del escenario fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos exitosos actores y abre una página nueva y emocionante en su viaje artístico. Este desarrollo continúa como un tema que se sigue con amplio interés en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas. Bursin detalló además cómo la sensibilidad y creatividad de Ercel mientras tocaba el piano tuvieron un impacto en el ambiente del set, cuando Hande toca el piano, sentimos como si todo el set estuviera atrapado en un hechizo musical. Su talento relaja a todos en el set y crea una atmósfera artística, dijo, explicando el impacto del talento musical de Ercel en el set. Estas sinceras expresiones muestran el respeto de Bursin por Ercel y la forma en que aprecia su éxito como artista. El talento musical de Hande demuestra que tiene un profundo talento no solo en la actuación sino también en otros campos artísticos. Su música es siempre una fuente de inspiración para nosotros, dijo, destacando las cualidades tanto personales como profesionales de Bursin Ercel. Los fanáticos y los medios utilizan estas declaraciones de Bursin para comprender mejor la naturaleza de su relación con Ercel y sus colaboraciones artísticas. En las redes sociales, los fans interpretan las sentidas e inspiradoras palabras de Bursin sobre Ercel como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir este talento especial también resalta la importancia de la versatilidad, el talento musical y la expresión artística en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. La explicación de Kerem Bursin sobre el raro talento de Hande Ercel fuera del escenario fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos exitosos actores y abre una página nueva y emocionante en su viaje artístico. Este desarrollo continúa como un tema que se sigue con amplio interés en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas.